Necesito tu amor Y este es el que representa Estrellas de la cumbia Iván Lucero En Nueva Jersey Necesito tu amor Te necesito ahora Necesito tu amor Te necesito ahora Sé que sientes lo mismo que yo No lo podrás demostrar, no podrás decirlo Este amor está creciendo Y te hace feliz y te tiene riendo Amor Es lo que siento por ti Las lágrimas caen y me hacen reír Porque hiciste mucho Tanto hiciste por mí Y yo siempre me acordaré de ti Necesito tu amor Te necesito ahora Necesito tu amor Te necesito ahora Necesito tu amor La familia Lucero Dolcino del Valle Venga el sabor Ahora Estrellas de la cumbia Estrellas de la cumbia Te necesito tu amor Te necesito ahora Necesito tu amor Necesito tu amor Te necesito ahora Te necesito ahora Te necesito ahora Te necesito ahora Y te hace feliz y te tiene riendo Te necesito ahora Amor Es lo que siento por ti Las lágrimas caen y me hacen reír Porque hiciste mucho Tanto hiciste por mí Y yo siempre me acordaré de ti Necesito tu amor Necesito tu amor Necesito tu amor Te necesito ahora Te necesito ahora Te necesito ahora Te necesito ahora Te necesito